Giorgios, esta es una videoreacción que lleváis pidiéndome meses, el FUA. Vamos a verla. Cuida de inquietor que me han dicho que es de las mías, friki y con mucho alcohol, la mejor combinación posible. Vamos a descubrirlo. Sin embargo, esta persona que a continuación les presentamos se considera un viajero errante. No empezamos muy bien amigos. De asegurar, poder ver el futuro y revivir a los muertos. Está el tema delicado. Tú quieres ser chingón, pero le aventas tierra a los muertos. Ojo que se cae. Este güey va a vivir más años que tú y que yo juntos. Ya no puedo, pero voy a sacar el FUA. Y lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque tengo que dar el extra. ¡FUA! Carácter. Voy y saco. El FUA significa cuando sacas el carácter del estómago. Y dices, lo voy a hacer. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Y qué tal ya no puedo? Ya no puedo. ¿Cómo no? ¡FUA! 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 Saco el carácter y saco la fuerza y saco el poder. ¡FUA! Eso es el FUA. Este tío es un crack. No importa lo que hagas. No importa lo que realices. Lo más importante es el dar el extra. ¡El FUA! ¡FUA! 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 ¿Qué carácter significa dar el extra? El extra. ¡Lolo! ¡Lo que se proyecta hacia el universo! ¡Eso es! Cuando la persona ya está muerta. Y dice, no, ya. Déjalo muerto. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, es resurrección! ¡Resurrección! ¡FUA! ¡FUA! Y lo revives. Y cuando esa persona le sirve a la sociedad. Es cuando tú das. ¡Ojo! El FUA. ¡FUA! Cuando tú das el FUA. Ese es el verdadero FUA. Impresionante. Impresionante. El testimonio del... ¡FUA! 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 Lo que está claro es que si Goku hubiera conocido la técnica del FUA podría haber matado a Freezer siendo niño. Lo que está claro es que la Segunda Guerra Mundial podría haber durado un FUA. Lo que está claro es que ni Chuck Norris podría vencer al FUA con sus patadas. El FUA ni se crea ni se destruye. El FUA hizo las fotos de Jennifer Lawrence. El FUA es mi padre. ¡FUA! El FUA es el padre de todos. ¿Y lo revives? Lo de siempre. Voy a mirarme el vídeo muchas veces. Voy a encontrar los puntos débiles del FUA. Y os traigo el análisis puntazo por FUA de la historia humana. Venga, os quiero. ¡FUA! Lo voy a hacer. ¡FUA! Atentos por favor en vuestras casas el documento que estáis a punto de ver. ¿Cómo empieza? Sin embargo, esta persona... El tío está en el suelo. Lo vemos. Está en un estado de semicoma profundo. Pero el cabronazo no suelta el cigarro. La madre que lo parió. El tío se está muriendo. El tío ha resucitado seis veces. El tío lleva más alcohol que Carmen de Mairena. Pero sigue con el cigarro intacto, ¿eh? Que no se escape. Que no se vaya volando el puto cigarrillo. ¿Y eso qué indica? Indica que este hombre, al que llamaremos a partir de ahora el FUA-man. Que es un nombre que nadie ha dicho. El FUA-man tiene un alto grado de FUA en su interior. Por favor, dime cuál es el poder de... Mucho ojete con el estado físico de FUA-man que con un simple movimiento de mano casi se mata. Tú quieres ser chingón, pero le aventas tierra. Ojo, ojo que se nos va. Ojo que se nos va con un simple movimiento de mano. Para este hombre, un simple movimiento es un ataque mortal a su propia vida. A su puta propia vida. Imaginaos si esta noche tuviera que hacer el amore. La afortunada, o más bien desafortunada mujer que tuviera la suerte, o más bien el infortunio de encontrarse con él, tendría que hacer una dedoringa para acabarse el trabajo. Porque no notaría nada, pobre tico. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Aquí empieza lo bueno, la primera parte del monólogo del FUA. Ya no puedo. Me voy a sacar el FUA. Y lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque tengo que dar el extra. ¿Dar el extra? ¡FUA! Carácter. Voy y saco. Es una clase magistral de motivación. Olvidaos de las mariconadas del camino del éxito, de Jorge Bucay, de los libros de autoayuda. Si queréis triunfar en la vida, si queréis sacar todo vuestro potencial, tenéis que lanzar y proyectar el FUA. Lo voy a hacer. Antes de pasar al siguiente puntazo, permitidme que os enseñe la cara del éxito. Esta es la auténtica cara de un triunfador. Esta es, esta es la cara pos-FUA. Cuando ya has sacado el FUA de dentro, se te queda esta cara. Esta es la cara de los cracks, de los líderes, de los campeones. Quedaos con ella. Y ahora, sigamos. El FUA significa cuando sacas el carácter del estómago y dices, lo voy a hacer. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no? Esto es muy cierto. Esto es muy cierto. A todos nos ha pasado cuando estamos en el baño cagando. Estamos ahí sentados, haciendo fuerza. A lo mejor tenemos prisa y la cosa no acaba de salir. Se queda un poco a medias. Notáis que aún hay más tela que cortar. Ahí es cuando tenéis que dar el extra, sacar el carácter del estómago, y lo que no es carácter, y lanzar el FUA. Es un momento complicado. Es un momento muy jodido, porque miras el reloj, dices, me quedan cinco minutos y he quedado. Estoy ahí a medias, la cosa está un poco rota. ¿Qué hago? ¿Me rindo y hago un apaño? ¿O saco el FUA? La respuesta siempre es FUA. En casos muy extremos es posible que os tengan que poner diez puntos en el ojete. Pero es lo que tiene el FUA. ¡Me voy a sacar el FUA! Espero que estéis sentados, que estéis tranquilos, porque estáis a punto de ver el primer combo doble de FUA de la historia. ¡El FUA! ¡FUA! Esto es una auténtica obra maestra. Dos FUA consecutivos. Yo no podría hacerlo, yo con el primer FUA ya me vacío. A mí un FUA me deja como si pasara la noche con Sasha Gray, me deja tocado hundido, así, ¡ay, no puedo más, por favor, me duele la pirula! Pero este hombre es capaz de hacer dos seguidos, un puto ídolo. ¡El FUA! ¡FUA! ¿Queréis ver la cara del FUA auténtico, del FUA más puro que existe? Esta es. Esta es la cara de FUA-man en su máximo esplendor, cuando está con toda la potencia y pum, pum, pum. También es la cara que tiene cuando está cagando y le cuesta. Llega el momento épico del vídeo. ¡Lo, lo, lo! ¡Sácalo, FUA-man, sácalo! ¡Lo que se proyectaste al universo! No me digáis que esto no se merece un super mega épico montaje. Pues aquí lo tenéis. ¡Lo, lo, lo! ¡Lo, lo, lo! ¡Lo, lo, lo! ¡Lo que se proyecta hacia tu universo! Por favor, todos con papel y lápiz que viene la teoría revolucionaria del siglo. Cuando la persona ya está muerta y dice, no, ya, déjalo muerto. ¡No, no, 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 no! ¡Me encanta esto! ¡FUA! 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 Y lo revive. ¡Me encanta! Y cuando esa persona le sirve a la sociedad... ¡Importante! A ver, si lo he entendido bien y no es fácil, la teoría es que si os encontráis un cadáver por la calle, una persona muerta, un fallecido, un cadáver putrefacto, le tenéis que lanzar tres... ¡FUA! 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 Esa persona resucita y se convierte en un elemento productivo para la sociedad. Tócate los cojones con el John Romero de DF. ¡La madre que lo parió! No sé, probadlo. Si os encontráis un día un cadáver por la calle, le lanzáis unos cuantos FUA's y qué coño, a lo mejor creamos un auténtico ejército de zombi-FUA's. ¡FUA! ¡FUA! ¡No, no, 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 no! ¡FUA! ¡Me voy a sacar el FUA! Aunque lo más seguro es que la familia del muerto os pegue una paliza tan grande que os deje en silla de ruedas. ¡Next! Que no se nos pase por alto la cara del chaval cuando ve el FUA tan de cerca, ¿eh? Es cuando tú das... ...el FUA. Y al final, fiel a su estilo. ¡FUA! ¡Cuando tú pases! Ya está fónico, ¿eh? Muchos FUA's por esta noche, por favor. ¡Ese es el verdadero FUA! Ese es el verdadero FUA y a tomar por culo. Solo él lo tiene y lo vende. Solo por 19.95. En la misma página del Slap Chop y el Shen Wow. Solo por 19.95. Y si lo compras antes de media hora, te regalamos tres packs de FUA's eróticos con los que podrás hacer el amor a una actriz porno durante 72 horas seguidas. Lo voy a hacer. Es que esto es muy bueno para que esté escondido. El FUA. El FUA. ¡FUA! Venga, todos. Pa' Twitter. Yo el primero. Con el hashtag. El FUA. Lo diré como si fuera él. A veces entro en Twitter y no puedo, no puedo más. ¡Claro que puedes! Tienes que sacar el carácter del estómago. Tienes que dar el extra. Tienes que hacer el FUA. Así que todos en Twitter con el hashtag. El FUA. Y tenéis que hacer esta cara. Sacar el extra. Para proyectar el FUA hacia los maricas de Twitter. Dar el extra. El extra. Bueno, después de la resaca del FUA. Muchos me estáis diciendo y me estáis pidiendo, por favor, un directo para volver a jugar conmigo. Vamos a cambiar de juego. Como uno de los que más me estáis recomendando y sois un poco pesaicos, es uno que se llama War Thunder, que es de tanques y de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Totalmente gratis. Pues vamos a jugar a este. El domingo 22 de febrero. Es decir, de aquí una semana a las 7 de la tarde hora española. Muy importante. Tenéis el link del juego totalmente gratuito en la descripción del vídeo. Aquí debajo, cabronazos. Solo os digo que en el directo no estaré solo. Solo os digo que la persona que estará conmigo jugando también con vosotros es una chica. Es una chica a la que yo alguna vez he tocado un pecho en algún vídeo. Y no os digo más, Natalipa. No os digo más, ¿vale? Ya id pensando vosotros que sois inteligentes. Y me despido. Me despido como si fuera el auténtico Fuamanos. Quiero arroquear siempre. ¡Arroquear siempre! La vagina. Aunque esto a mí más que una vagina me recuerda a una zanahoria verde con un poco de podredumbre en su cuerpo. No me da muy buen rollo. 250 millones de espermatozoides. Lo que tenemos que intentar hacer es...